Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Márquez. Muchos de ustedes me han preguntado sobre mi opinión de esta feria expo que se llama China Home Life. Bueno, aquí estoy y estaré compartiendo contigo qué es lo que me gustó, qué es lo que hace falta y qué es lo que nosotros, los mexicanos, podríamos hacer mejor. Una de las cosas que no me gusta de estar viviendo en México es qué tan difícil es todo. Establecer servicio de luz, establecer todos es un dolor de cabeza. Acabamos de ir a establecer servicio para una nueva oficina y me sacan un montón de reglamentos de papeleo. Así que ahora vamos a ir a otra oficina a ver qué nos dicen ahí. Esa se llama la movida mexicana. Si no te dicen lo que tú quieres escuchar en un lugar, vamos en búsqueda del lugar que sí, que nos van a atender. ¿Verdad, Daniel? A ver cómo nos va. Incluso el mismo representante nos dice, ah, pues si hablas por teléfono a lo mejor no te piden nada. Pues no me pidas nada tú, pendejo. No quería trabajar. No quería trabajar. Para seguir al desayuno. Es lo malo, lo malo. Pero te voy a decir algo, yo no critico a mi querido México porque China es igual. ¿En serio? China es la misma chingadera. No. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es decir, me encuentro aquí en Santa Fe, en el Home Life Expo, ni sé cómo le han puesto a esta cosa. Y realmente se aprecia que llegue China hacia México para poder traerlos a opciones, ¿no? Pero, ¿quién es su ilusión tan más grande? Porque me acabo de encontrar a personas que vienen de muy lejos aquí de la República, incluso personas que vinieron de otros lugares que voy escuchando, que llegaron anoche en sus vuelos. Varios de ustedes en las redes sociales me comentaron, Carlos, estoy en Los Ángeles, ¿crees que fuera bueno yo ir a la Ciudad de México? Y déjame decirte por qué es que esta expo es una buena intención, pero yo me pongo en tus zapatos. Si yo soy un empresario que está en búsqueda de productos para vender, para competir con el mercado, lamentablemente aquí tú no vas a tener mejor mercancía que Liverpool, tú no vas a tener mejor mercancía que Palacio de Hierro, tú no vas a tener mercancía que ahorita está como en tendencia. Una de las razones por las cuales yo voy a China dos veces al año para mis actividades es para ganarle a mi competencia, ¿no? Yo quiero ofrecer un producto que todavía no haya llegado a las masas. Y cuando tú vienes a una actividad como esta, tú esperas ser como quien dice, wow, aquí no hay wow, aquí no funcionó la cosa. Entonces, voy a decirte que es lo que sí, miren, mucho material prima. Entonces, creo que muchas de las empresas que comenzaron a importar hacia México o de China, comenzaron así. Aquí en México manufacturamos, entonces ocupamos materiales. Bueno, posiblemente aquí sí te vayas a hacer algunos contactos de textiles o de ciertos plásticos o de ciertas botellas. Pero cuando busquemos para el empresario que hoy desea aprovechar la nueva era del comercio y vender en Mercado Libre, vender en Amazon, o sea, ¿qué productos aquí puedes tú comercializar con éxito en Amazon? Lo que yo ya no esté. No mucho. Entonces, creo que es una muy buena intención, pero también veo como qué es lo que hace falta. En verdad, es de que me estoy impulsando a poner aquí una de mis empresas para vender productos. Tengo a muchos de mis alumnos que ya fabrican en China. Yo tengo oficina en China, tengo presencia en China. Creo que nosotros podremos ofrecer mejores cosas de las que estamos viendo. Otra cosa que no me gustó, y lo viví yo, lo vivieron mi personal que me acompañó el día de hoy, que no te dan tarjeta. O sea, mirarás en las tomas que están haciendo, quiero que veas las caras de las personas que están llegando a México. Como que no les platicaron que tenemos mucho dinero. Como que no les platicamos que somos la economía que mayor crecimiento en términos de ventas en línea. Porque a uno de mis empleados le dieron, sácale foto a este papelito, aquí está nuestro contacto. O sea, ¿cuánto pagaste por llegar aquí? ¿Cuánto pagaste por la renta? ¿Y no me quieres dar un centavo de lo que es una tarjeta? Si no valgo una tarjeta, vete al diablo. Lárgate de mi país. Entonces, eso es triste. Estoy seguro que aquí han de ver personas que en verdad tienen el deseo de apoyarte, tienen el deseo de darte un buen servicio, pero no me los encontré. Incluso aquí estaba una agencia de gobierno vendiendo libros. Aquí estaba, no sé si una cámara de comercios de China, México, que escucha esto, que te cobran 500 dólares más IVA para verificar si una empresa o un contacto. Para eso es la cámara de comercio. De esa manera tú me estás apoyando. Triste, triste, triste. Esas actividades son muy buenas porque te permiten también ver todos los panoramas. Yo he participado en la gira empresarial Los Ángeles, la que yo hago, a la de Las Vegas, a la de China, incluso yo he ido a diferentes shows. Y ese ha sido el que más me ha decepcionado. Y créeme que yo he ido a shows de panaderos, he ido a expos de nutrición, las mejores son las expos de belleza. Pero aquí en verdad que me estoy dando cuenta que como que no nos están dando nuestro lugar y nos están trayendo productos. Mira, te lo digo, como que no son innovadores, no son ni tendencia. Había un solo puesto que vendía bolsas de mano. Incluso estaba lleno de gente. Ok, pero fíjate que es el que más tiene. Mira, saca, saca. Esa es uno de los puestos que más personas tiene. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de actividad, este tipo de feria se está enfocando demasiado en el empresario que está como ya a otro nivel. Y no a la que verdaderamente pueda vender. La que le está vendiendo productos al consumidor, consumidor. Si tú vienes a algo así, sin un plan, nomás para ver, vas a perder. Porque no tienes un enfoque. Lo primero que yo le digo a las personas cuando van conmigo a China es de que tú tienes que tener un enfoque. No se trata a ver qué encuentras, porque no vas a encontrar nada. Entonces, muchas veces andamos en búsqueda, en búsqueda. El problema no es el proveedor. El problema no es el contacto. El problema no es China. Es que uno no ha identificado un nicho. ¿Quieres ser exitoso? Tienes que identificar un nicho. La razón por la cual a mí la mercancía de aquí no me ha impresionado, porque yo muy bien tengo ubicados los nichos que más consumen. Y aquí no hay nada bueno. No hay nada bueno. Walmart tiene mejores cosas de las que estamos viendo aquí. O sea, está triste. Sí, hay muchos puestos, sí, hay mucha actividad, pero en verdad no conviene el sacrificio que la gente hizo para llegar a perder un día así. Por eso es que todos los días, a través del programa de radio, a través de videos como estos, mi propósito es apoyarte. Mi propósito es darte opciones e inspirarte. Yo no quiero que tú te detengas porque tú piensas que te hace falta venir a una actividad como esta por tal de ser exitoso. O vas a llegar a una actividad aquí y vas a encontrar el producto que te va a llevar al millón de dólares. ¿Qué es lo que te va a llevar al millón de dólares? Es saber a quién le estás vendiendo. Cuando tú sabes a quién le estás vendiendo, tú entonces ya tienes un criterio de que sí y de que no. Y cuando tú ya estás vendiendo, lo único que tú tienes que hacer es mantenerte, seguir creciendo tu negocio para que tú tengas volumen. Y hoy a través de las redes sociales, hoy a través de las apps, hoy a través de publicidad en las redes sociales, nos podemos convertir en monstruos en la economía. Así que mi meta es que tú y yo en esta expo, en este edificio, lo llenemos de productos buenos, de productos que permitan a las personas generar dinero. No estos chistes chinos que ni chiste tuvieron, en verdad, qué tristeza. Se aprecia el sacrificio, pero créeme que no te estás perdiendo de absolutamente nada. Hay expos en Las Vegas, hay expos en Los Ángeles, que tienen mucho más producto que aquí. Incluso yo lo miré, la persona que tenía bolsas de mano estaba lleno y tenía bolsas feas. Pero como es el único, pues era el único. Cosméticos no hay nada. Ropa, Dios mío santo, una moda que yo no sé de dónde llegó. Entonces le hace falta mucho. Pero ahí te va el por qué esto es. Y te lo tengo que decir con toda la verdad. Lo que la gente no entiende es de que si yo fabrico bolsas de mano, a lo mejor fabrico, bueno, se me viene a la mente la marca de un amigo mío, pero si yo fabrico la marca Carlichi, si yo estoy en China, yo fabrico las bolsas Carlichi, yo ya tengo acuerdos con personas que me compran aquí en México. Entonces yo como fabricante, yo no puedo llevar mi mercancía a México porque voy a perder al distribuidor de Guadalajara que me compra 50 mil dólares al mes. Voy a perder al distribuidor de la Ciudad de México que me compra 25, 40 mil dólares al mes. Entonces los que tienen los mejores productos no están aquí porque no te quieran ayudar. No están aquí porque el empresario mexicano que ya se apalancó no te quiere dar escape a ti. Y mira, yo los entiendo porque ellos fueron los pioneros. Entonces hace falta impulsar mucho más ese movimiento del emprendimiento. Hace falta de que tú llegues a China, no necesariamente a una expo como esta, pero quiero que llegues a China, quiero ser tu padrino en China, pero primero ubica tu nicho. Actualmente estoy trabajando en un proyecto masivo de cosméticos y estoy trabajando con muchas marcas en China. Estoy trabajando con muchas marcas aquí y lo que te acabo de compartir es lo que yo he escuchado. Entonces como ellos ya tienen sus acuerdos con varios distribuidores, a ellos no les conviene venderte a ti 3,600 piezas. Cuando un proveedor te dice que la compra mínima son 1,000 piezas, que la compra mínima son 2,000 piezas, en verdad para ti a lo mejor es mucho. Para ellos es una compra mínima. Liverpool le compra mucho, mucho más. Los mejores fabricantes de China ya tienen distribuidores, ya tienen presencia aquí en México y a ellos no les conviene venderte a ti 1,000 piezas, 3,000 piezas cuando van a perder a un cliente muy, muy grande. Así que aquí estamos viendo lo que los permitieron traer, lo que pueden traer y lo mejor de lo mejor lo tiene el pez grande, como se dice en China. Así que espero que a través de ese video, porque estoy seguro que esto va a continuar y esperemos que mejore. Lo bueno que los videos todo queda documentado y en el 2018 Home Life Expo valió madre. Y esperemos que el próximo año vaya mejorando. Impresióname. Como empresario, yo quiero tener los mejores productos, yo quiero tener productos que llamen la atención. Esos productos, de la mejor manera que los vaya a reenchilar, no creo que les vaya a sacar mucho provecho cuando mi competencia tiene algo mejor que yo. ¡Suscríbete al canal!